Música Muy buenos días a todos Muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado y yo muy feliz de regresar a Ecuador un país que me gusta mucho y que veo un vino ambiado en buenas cosas ahora hacía un tiempo que no regresaba y estoy viendo que hay muchos cambios conseguidos entonces voy a hablar de la metalúrgica y voy a enfatizar su aplicación a los alimentos entonces voy a encontrar esa metalúrgica aplicada a alimentos ¿qué es el metabólogo? el metabólogo son el conjunto de todas las moléculas pequeñas antes había unas definiciones todavía que quedan por ahí que el metabólogo es todas las moléculas cuyo peso molecular es inferior a mil tantos o kilogramos por molas pero esa definición se extendió y estamos a la hora diciendo que es todo lo que es de tamaño molecular inferior a mil quinto es alto entonces es una variedad de moléculas incluye los tectinos, incluye los tectinos, incluye los tectinos, azúcares aromas, reservantes, contaminantes, tiroides, precursores de agua bueno, es una variedad increíble de metabólogos y la ventaja es que son mayoritariamente funcional son también a veces de civilización y son los que interactúan con nuestros sentidos el aroma, el sabor, el color provienen de esas pequeñas moléculas ciertos metabólogos son muy sencillos y ahora atención, antes presentaba el queito de él precisamente es uno de los metabólogos más sencillos solamente tiene agua, azúcar, sacarnos algo como es ácido lítico, etc. es relativamente poco, unas 8 o 9 moléculas solamente pero hay otros metabólogos mucho más complejos por ejemplo, un tomate puede tener varios miles de moléculas si hablamos de fritos corporales como la sangre o la orina también podemos tener una cantidad increíble varios miles de compuestos diferentes ¿qué es la metabólogica? entonces para presentar la metabólogica hay que ubicarla en las ómicas y la primera de las ómicas que es la que estudia el ADN es la genómica ¿y qué es la genómica? en realidad es el estudio científico de la ADN es decir, queremos entender el ADN entonces es como entender un libro llamo yo el libro de la vida que se escribe con cuatro letras y tiene, más o menos hasta ahora hemos descubierto 25.000 genes entonces 25.000 palabras y la genómica es todo el conjunto de herramientas y métodos para estudiar el ADN luego el ADN sabemos que es transcrito por el ADN y también hay una ciencia que es de la misma forma la transcriptómica pero el ADN codifica entonces para las proteínas y tenemos la proteónica eso es también, es el orden cronológico primero estudiamos la genómica y está muy avanzada la transcriptómica, la proteómica ahora y entonces la protómica es también la ciencia o estudiar científicamente las proteínas y es como entender ese libro que se escribe esta vez con 20 letras que son los aminoácidos y que tiene más o menos 107.500 palabras o enzimas y estas a su turno van a producir finalmente los metabólicos y entonces ¿qué es la metabológica? la metabología es aprender a leer o entender ya ese día una gran enciclopedia que contiene más o menos prevemos 200.000 moléculas diferentes pero solamente ahora más o menos 15.000 a 20.000 son conocidas y entonces la metabología es todo el conjunto de técnicas y herramientas para entender cómo es que funciona esto aprender a leer ese libro con diferentes capítulos porque tenemos diferentes familias de metabólicos y esas son, como les decía, la función la función y el fenótipo para que no son responsables de todos bueno, no está valiente aquí vemos que ese es el desarrollo histórico primero la fenómica, la transcriptómica, la protómica y la metabólica es ahora es una ciencia, entre comillas, en construcción veremos, muchas cosas todavía faltan y eso es realmente un ejemplo solamente el 10% probablemente de las moléculas son conocidas entonces, ahora vamos a hablar de las fases de un estudio metabólico y voy después a presentarles ejemplos vamos a entrar ahora en la teoría y después ejemplos el primer paso es el diseño experimental el segundo es adquirir los datos el tercero es hacer el análisis estadístico porque vamos a ver que tenemos muchísimos datos y tenemos que utilizar herramientas potentes para tratar metadatos después el cuarto punto es la identificación de los compuestos y el quinto es la interpretación biológica vamos a ver, el diseño experimental lo voy a pasar muy rápido porque es muy parecido a lo que todo investigador está bueno, hace actualmente es claridad obviamente la problemática y la apótesis definir el tamaño de la muestra que es un poquito un punto claro en metabólica porque vamos a tener muchísimos datos necesitamos también repeticiones para poder tratar después estatísticamente los resultados entonces muchas veces entre 6 y 10 adquiridos el mínimo necesitamos control necesitamos randomizar los datos con todo lo que en realidad un diseño experimental requiere después tenemos que recolectar los datos entonces el metabólogo vimos es un complejo tiene muchísimas moléculas entonces generalmente generalmente porque a veces uno puede hacer metabólica nada más sin separar pero generalmente el procedimiento de adquisición de datos comporta dos etapas que es la separación entonces que es realizado por las técnicas comunes que conocemos cromatología de gases UPLC HPLC y vamos a tener un detector ese detector tiene que ser rápido preciso y lo más sensible posible en la actualidad las dos plataformas más comunes para realizar ese tipo de estudios de metabólica son las plataformas de resonancia magnética nuclear y detector de bases hasta ahora para la recolección de los datos evidentemente para la metabólica vamos a requerir una separación la más fina posible y por ejemplo vamos a preferir la HPLC versus UPLC que permite separar más compuestos pero no impide que podamos también hacer metabólica con HPLC para la recolección de datos les decía detectar con rapidez las dos principales tecnologías son las metafrutometrías de masa entonces que en realidad lo que vamos a hacer es aquí ionizar las partículas aquí hacer un proceso de separación y de a veces podemos tener también colisión para tener la información sobre la fermentación de las moléculas y con ese proceso ahí dentro de gracias a un campo magnético vamos a hacer por ejemplo en ese caso hay diferentes tipos de detectores pero en ese caso que es un tiempo de vuelo que somos dentro de los más precisos de esos equipos vamos a medir la velocidad o el tiempo que dura una molécula volando en un campo magnético y esto va a ser proporcional a su peso molecular dividido por su carga entonces es una metodología rápida para obtener el peso molecular de las moléculas que pasan por ahí otra metodología también usada es la resonancia magnética nuclear donde se le quita una frecuencia magnética y se ve como resona no sé si se dice eso resonar resuena no sé qué bueno me entienden ahí como la resonancia de las moléculas y vamos a tratar esa señal y esa es muy particular de cada específica de la composición molecular entonces vamos a poder decir extrae ese tipo de molécula entonces aquí vamos a tener la información del peso molecular y aquí vamos a tener más que todo la información directa de qué tipo de molécula es el problema es que también hay otro punto les dije la sensibilidad vemos que la resonancia magnética nuclear es muy poco sensible en cambio la cromatología alfila líquida acumulada a masas permite digamos detectar moléculas dentro de un alimento por ejemplo hasta 10 a la menos 15 yo sé que existe en la literatura gente que hace metamorfología con RBM pero en alimentos me parece que vemos muy poco y que la técnica la más idónea es con matografía líquida con masas porque realmente los compuestos que nosotros queremos son queremos ver y que pueden tener bien sea una función para el aroma para el sabor o función para la salud vienen cantidades o concentraciones muy pequeñas que pueden ser de ese orden y algunas si son activas entonces prefiero yo personalmente esa es la técnica del espectro de masa pero siempre hay que guardar en mente que es imposible caracterizar exhaustivamente el metaboloma porque es muy complejo tenemos moléculas de diferentes características y como nosotros definimos un tipo de columna o método de separación y además tenemos que seleccionar una familia de compuestos por ejemplo va a ser muy diferente si yo me enfoco en los compuestos apolares por ejemplo líquidos y otros compuestos polares polígenares va a ser muy difícil en la misma metodología digamos detectar esas diferentes vanillas de compuestos entonces guardar en mente que siempre vamos a ver una punta de la es ver y hay otras cosas debajo si queremos avanzar y tener más cubrir más diversidad de metabolomas tenemos que combinar diferentes técnicas bueno entonces resumimos un poco el flujo de proceso hasta ahora que yo le mencioné entonces vamos a hacer un diseño experimental que puede ser por ejemplo veremos ahí que se puede aplicar con estudios químicos nutricionales o directamente de alimentos un alimento fresco un alimento transformado vamos a entonces obtener diferentes tipos de muestras biológicas vamos a hacer un proceso obviamente para poder inventarlos en esos equipos no he hablado mucho de esto porque es muy particular de cada matriz es función de la materia pero siempre en metabolómica vamos a hacerlo lo más sencillo posible para no alterar porque sabemos que si calentamos o que si usamos solventes etc podemos retirar metabolómicos entonces vamos a escoger métodos de extracción y lo más sencillo lo más sencillos posibles luego tenemos que hacer el análisis químico es decir nada más inyectar y ahí voy a hacer una paréntesis porque aquí estoy hablando no sé si ustedes tienen esos equipos de sus universidades son equipos muy caros pero no quiere decir que no podemos hacer metabolómicas si no tenemos esos equipos también podemos enviar muestras afuera o a una empresa y hay plataformas aquí en el Ecuador entonces después lo que nos van a recalar es un archivo donde vamos a tener y lo vamos a hablar más adelante los datos entonces no quiere decir que no tienen ese equipo que no pueden hacer metabolómico entonces luego cuando tenemos ese archivo entonces ahora lo voy a enfocar más en el aspecto fotometría aquí por ejemplo les presento un escane un escane es decir que en un tiempo generalmente son cada dos segundos pero depende sobre lo que puede uno cada segundo etcétera podría ser una fotografía de lo que llega al detector ¿verdad? y entonces eso es un escane viene aquí la intensidad de los picos aquí viene la masa sobre Z es decir sobre carga de los compuestos entonces por ejemplo aquí ese compuesto podemos decir podemos ver la intensidad de ese pico lo que no podemos hacer en masa no podemos decir que esta este yón porque es un yón que llegó ahí hay más que este de aquí no podemos decir porque pueden tonizar de forma libre pero si lo que podemos decir es que si en el otro escane o en otra muestra ese mismo pico es más abajo entonces en la muestra uno hay más de este compuesto que en la muestra dos pero el mismo compuesto podemos comparar es importante porque eso que vamos a poder ver es cambios es decir ese compuesto había o no había entonces como les decía hay varios escaneos por un solo análisis podemos tener información que es del orden de 700 megabytes un disco un CD para un solo análisis es mucha información en efecto porque traducimos ese escane en barrios cada cada dos digamos por ejemplo vamos a tener un escane y tenemos entonces que toda esa información arreglarla de manera que después podamos hacer diferencias estadísticas sobre esos resultados entonces esto muchas veces hay gente que tiene esos equipos pero no llegan a eso nada más están viendo un escane pero no saben cómo retirar la información en forma de una matriz donde vamos a tener entonces los iones es decir su masa sobreceta de la retención y así y podemos tener por ejemplo metabóloga podemos tener 7000 10.000 iones aquí es iones no son moléculas porque una molécula puede generar varios iones y vamos a tener toda la muestra entonces se imaginan el tamaño de esas matrices pueden ser columnas por ejemplo 10.000 columnas por unos 100 150 muestras que podemos tener que usar entonces son realmente metadatos complicados y esto es esta transformación de esos cromatodamas a matriz los hace un software o software que son gratuitos en línea eso es muy bonito de la metabológica porque es una ciencia realmente nueva y hay mucha información gratuita muchos software gratuitos porque es toda una comunidad por ejemplo los que trabajan en metabológica que desarrollan herramientas que ayudan a todo el grupo entonces hay software ahí libres que permiten hacer esa transformación luego entonces cuando tenemos esa matriz que como les decía va a ser 10.000 columnas o 5.000 columnas y el número de muestras y vamos a tener aquí la intensidad puede ser de los picos que les decía o la altura de los picos o a veces la área de los picos y podemos entonces hacer un análisis enfocado es decir ir viendo de donde tengo la idea de que quiero ver por ejemplo vitamina C porque estoy calentando eso es lo que estábamos haciendo antes teníamos que quiero una hipótesis quiero ver si la vitamina C disminuye durante el rozamiento eso es lo que se llama análisis enfocado pero no tiene mucho sentido haber hecho todo eso reconectado un montón de datos para nada más enfocarse en unos que otros compuestos lo bonito es otra técnica que es el análisis abierto un tarjet en inglés es decir ahí no sé lo que estoy buscando solamente quiero ver qué es lo que se bonifica durante el tratamiento de la materia no lo sé yo quiero ver qué es entonces la vemos eso el análisis abierto a ese análisis abierto podemos añadir varias respuestas por ejemplo la muestra 1 o 2 pertenece al grupo A y la muestra etcétera pertenece al control eso es una información sobre las entonces podemos añadir otras columnas que son las respuestas y entonces sobre esto vamos a hacer análisis estadísticos descriptivos y análisis estadísticos supervisados el análisis de metadatos entonces como les decía tenemos matriz una matriz enorme es imposible ver a lobo qué es lo que cambió o no entonces se utiliza herramientas estadísticas relativamente conocidas como por ejemplo el análisis de componentes principales que van a reducir la información precisamente en pocos componentes para poder observar los datos y eventualmente poder como en ese ejemplo descubrir grupos que se están formando por ejemplo como en este caso existe otra técnica de visualización que también es el análisis jerárquico pero todos son métodos nada más de visualización es decir de reducción de la información que es tan grande en pocos elementos para poder observar diferencias luego lo que necesitamos es otra cosa es yo quiero ver qué explica la diferencia entre por ejemplo grupo control y mi grupo o mis muestras experimentales entonces se utiliza otra herramienta estadística la más conocida es la reducción la reducción de mínimos cuadrados parciales o PLS y entonces para ilustrar lo que hace yo le presento aquí por ejemplo el PCA es nada más observar visualizar entonces aquí la ceba y en la metodología del PLS nos vamos a concentrar o solamente va a concentrar lo que es diferente por ejemplo el ojo aquí etcétera entonces vamos a representar nada más esto y obviamente ven que aquí no se separa tanto pero con el PLS vamos a poder separar los grupos mucho más fácilmente hay otra técnica que se llama ortogonal pero que es aún más es una herramienta son herramientas estadísticas ahí no es el lugar para hablar de esto nada más nosotros las usamos y hay software que también es muy importante poder adquirir cuando uno va a hacer la metabolónica que pues nos ayuda a tratar esto al final lo que llevamos es esto aquí es por ejemplo un grupo control y un grupo X como veremos por ejemplo gente que consumió un grupo entonces aquí es por ejemplo el análisis veremos ese ejemplo después el análisis de la orina y la orina antes de consumo y después de consumo aquí lo que está representado aquí es no he encontrado la palabra en español que me salió es en realidad los pesos de las variables en el modelo ¿verdad? en el modelo que permite la separación de esos dos grupos ¿cuál es el peso de las variables? aquí está representado por ejemplo los tres mil cuatro mil iones y vemos en gris son los que no participan no explican la diferencia que hay en estos grupos pero los que están rojos y verdes son los que explican la diferencia que se observaba en esos grupos entonces esta técnica permite decir bueno esos son los iones que son diferentes entre cada grupo por ejemplo este está muy presente en el grupo A y no está en el grupo control en cambio estos están muy presentes en el grupo control y no están en el grupo A bueno entonces una vez que hemos detrás de eso me alegre la estadística tenemos que validar el modelo y saber muy bien cómo se va a dividir el modelo una vez validado el modelo vamos a clasificar los iones en función de su importancia en el modelo lo que llamamos nosotros un DIP o la importancia de la variable para la progresión es decir entre más alta ese valor es decir más diferente está entre un grupo y el otro ok y después obviamente para asesorarnos vamos a observar también el histograma de las variables discriminantes entonces lo que les decía aquí es las variables discriminantes las que discriminan entre los grupos y aquí vamos a observar nada más hacer un calculo estadístico sencillo asesorarnos que la tera yun es decir la diferencia entre el valor de esa variable de ese ion la intensidad del grupo 1 es muy diferente estadísticamente del grupo 2 entonces cuando tenemos esa lista de iones discriminantes tenemos que saber a qué corresponde y ahí entramos en tenemos solamente información parcial vemos la realidad a través del prisma analítico que distorsiona la realidad y entonces tenemos nosotros que interpretar datos parciales por ejemplo en el caso como les decía solamente tenemos la masa suficiente y el tiempo de retención y bien es sabido que cuando tenemos que digamos evaluar la realidad o distinguir la realidad con un solo ángulo podemos cometer muchas equivocaciones entonces esa es la dificultad esta es realmente es muy difícil es la parte porque todo lo anterior se hace bastante bien ahora aquí la identificación de compuestos es delicada y ahí es donde necesitamos ser una comunidad muy que digamos nos pasamos datos y bases de datos en línea etc para eso en el caso de la red la ventaja es que como les decía es bastante fácil porque ya tenemos un espectro bastante fácil es más fácil que la espectro protometría de masa podemos llegar a una identificación de los picos bastante segura en las masas es un poquito más complejo como les decía tenemos que hacer el análisis espectral y vamos a obtener una masa masa sobre zeta existe ahora bases de datos de metabolúmica una la más grande que es que ustedes pueden acceder en línea de desgatrido y ponen cualquier masa y les salen las moléculas que pueden ser tentativamente esas masas saben que para una misma masa puede haber 20 30 la misma masa exacta o la misma fórmula molecular puede haber 20 30 mismas moléculas diferentes entonces no es suficiente la masa nada más aquí les pongo porque hay mucha información muchas bases de datos que en España de la red donde uno puede interrogar esas bases y ver cuál es el candidato potencial y entonces después nos saca la molécula exacta pero eso es una identificación tentativa en masa tenemos que ir más allá y hay diferentes niveles de confianza en los datos bueno el primer nivel es poder comparar con un estándar tenemos una hipótesis ese ion ese ion padre es por ejemplo ácido úrico y yo tengo un estándar de ácido úrico entonces yo puedo comparar y ya puedo estar seguro que es el ácido úrico eso es el nivel uno el nivel dos es que yo supongo que es esa molécula pero no tengo estándar y no vaya comercialmente o no lo puedo comprar entonces ahí la tarea es purificar extraer analizar eventualmente y así cuando ya tenemos una concentración lo suficiente alta con una formatografía preparativa hacer eventualmente RNN para la identificación de la molécula eso también es lo de esa hipó y llega bastante seguro a poder decir que es luego hay otros niveles un poquito un poquito más menos digamos fuertes es el nivel tres que es comparar el patrón de fragmentación como les decía muchas veces al mismo tiempo que lee la ventaja de masa es que muchos equipos pueden hacer al mismo tiempo la lectura a una un voltaje bajo para no fragmentar las moléculas y puede hacer una rampa y aumentar la energía para fragmentar la molécula entonces uno tiene realmente a veces los datos de fragmentación y las puede comparar con la de estándares que están publicados en la red por ejemplo más respecto químico tienen esas ubicados las las los los cuatro de fragmentación luego un cuarto que es o no ya ni siquiera existe eso podemos hacer hay programas también de vida donde podemos decir si es esa película ¿cómo se fragmentaría? lo que se llama fragmentación en sí entonces con eso podemos más o menos identificar pero es muy difícil y podemos cometer errores siempre hay que ser muy humilde identificación tentativa pero muchos quedan siempre desconocidos entonces al final que tenemos una lista de biomarcadores que cambian muchos o desconocidos y a partir de ahí tenemos que interpretar y ver qué ha pasado etcétera que eso también es un paso muy complejo todavía no existe también sobre todo pero necesita mucho conocimiento entonces recapitulo nada más cuando tenemos entonces el análisis por ejemplo mandamos nuestras muestras nos tienen que mandar entonces el archivo vamos a apretar el archivo y hacer estadística descriptiva luego estadística supervisada para saber qué diferencia esos grupos luego entonces hacer el histograma para saber Gracias.